¡Ey! ¡Ey! Una vueltecita, otra vueltecita Por las rutas de Huichcana, Roble, Tallacaja, Huenca de Lica Es el conjunto expresión andina de Tallacaja Y la voz de Blur en canto de Roble ¡Qué bien suena! ¡Es el conjunto de Celestinos, qué ingenio! ¡El arma de Solís Mendoza y el violín de Carlos Rojas Caile! Descrito Rolipi, canadilla y planta Descrito Rolipi, luchuchalga y planta Canapasaynipi, aguapa y garagaiqui Canapasaynipi, aguapa y garagaiqui ¡Vámonos! ¡Nos esperan que el sacrificio! ¡Cochabamba Grande! ¡Cuchuizuri! ¡Buenva Pomba! ¡Y todos los lindos lugares! ¡Gente linda, gente buena! Ya pascote muspa, aguay con la peba Ya pascote muspa, aguay con la peba Pasajero, guay, ya pascote muspa Jurastero, guay, ya pascote muspa ¡Bailando! 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 ¡Bailando días! ¡Mi chusa! ¡Mi esposa! Amah, yo ya quitzo, amah, nega koi Aman, yo ya quitzo, amah, nega koi ¡Una cervecita más! ¡Noé, Noa y esposa! ¡Ahí está Antonio González y esposa! ¡En el finito de Roble! ¡Salud, salud! ¡Dos más, dos más! ¡Suscríbete al canal!